Un momento histórico, un hecho impactante, un relato muy duro de una actriz jovencita que a los 16 años ha sufrido un hecho de violación por parte de un actor reconocido en nuestro país. Y la verdad que esto pone en evidencia un debate que se viene impulsando hace mucho tiempo que tiene que ver con la violencia, el abuso y la violación en los espacios laborales. Así que esta denuncia pública nos permite hoy poder estar hablando de esta situación que lamentablemente es naturalizada y extendida. ¿Qué significa esto? Bueno, que como en este caso mujeres se tengan que unir para que algo pueda ser un poco más creíble. Sí, la verdad que digo esto, de haberlo presentado públicamente, de estar rodeada de tantas actrices, de ser un colectivo que tiene tanta visibilidad como es el que se ha constituido a lo largo del debate del aborto por las actrices, tiene el nivel de detalle que plantea la víctima también, tienen que ver con estrategias que se vienen profundizando y que se vienen dando con este objetivo de que la sociedad empiece a empatizar con la situación que vivimos las mujeres. Muchas veces se pone el foco sobre la víctima, se pone en duda lo que la víctima plantea y el objetivo de este tipo de manifestaciones y de organizaciones es poder empezar a hacer ese cambio cultural necesario y empezar a poner el ojo en el violento y no sobre la víctima, que es uno de los grandes desafíos que nos venimos planteando desde los movimientos de mujeres que claramente lo vinculamos a lo que ha pasado con Lucía, donde los jueces han puesto el ojo en la vida íntima de una adolescente también de 16 años que ha muerto violada, que ha muerto drogada y se ha puesto en tela de juicio su vida íntima las decisiones que tomaba, el que no iba a la escuela, que tomaba distintos estupefacientes, se ha puesto eso para poder juzgar cuál había sido la actuación puntual de un violento y un femicida. Entonces eso es lo que venimos a plantear con este tipo de denuncias públicas. Son muchas cosas con las que hay que trabajar y esto tiene que ver con la sociedad, la sociedad en la que vivimos que está tan contaminada y este hecho de que sean mujeres las que pongan en duda lo que les pasa a otras mujeres. Exactamente, sí, tiene que ver con que vivimos en una sociedad desigual, en relaciones desiguales de poder, sociedades patriarcales, en donde es evidente que estamos absolutamente todas atravesadas, y no solamente la sociedad, las instituciones, en donde se revictimiza una vez que una mujer va a denunciar este tipo de delitos, se las revictimiza, se las hace contar una y mil veces, se las somete a distintos estudios totalmente invasivos.